Componer, diagramar, editar y pensar en el libro objeto demanda un proceso que integra y donde se vinculan distintas áreas del editorial. Rosana Nofal nos comenta junto a Aldo Cochiri cómo es la tarea del diagramador y el maquetador. Aldo integra el equipo editor de DUN y nos va a contar acerca de este proceso de imaginar el libro texto inicial en el formato bello y hermoso de las hojas que tenemos en las manos cuando llegamos a un libro de nuestro editorial. El proceso de maquetación es un proceso de migración del archivo en su formato original editado hacia un programa de diseño y maquetación. Actualmente EDUM trabaja con Adobe InDesign. Previo a esto, lo que hace el equipo es definir ciertas características del libro, ya pensando en un libro objeto. Características como la medida, el papel que se va a utilizar, se tiene que pensar si el libro tiene tablas, si tiene imágenes, si tiene fotos. Todo eso hace a cuando uno está pensando la estructura del libro. Y es fundamental pensar que esta idea, que en un primer momento es oral, que después se transforma en un texto escrito, migra, se mueve, se traslada a un libro, a un bello libro editado. Y en esa tu intervención es clave. Cuando se piensa un nuevo libro, un nuevo proyecto, yo aporto toda la parte técnica al libro. Así como la editora aporta el saber, yo aporto la parte técnica. Y ahí es donde entra el juego de pasar el texto a una maqueta. Además, esa idea de lo técnico es lo que nos está instalando con una marca libro, una idea de lo visual. Todos los libros tienen un formato que los define identitariamente dentro de una colección. Sí, sí, sí. Es el pensar, es la medida exacta para un proyecto, para un libro. Porque esa es la medida exacta para las palabras. Es la poesía con la que pensamos nuestros productos en este mundo de libros, en este mundo complejo de la bibliodiversidad. Y en la que me parecía importante, como directora a cargo de este proyecto, que todas las voces intervengan y tengan su espacio de escucha también detrás de escenas que suponen nuestros bellos libros en EDUM. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.